Y no me dejó activar la aplicación desde móvil, así que vamos a intentarlo desde la página. El número de cliente viene siendo de 8 dígitos, igualmente en el signo de interrogación aquí les aparece donde viene su número de cliente. Y una vez ya registrándose y colocando todos los datos, pues ya nada más es activar la promoción. Está cargando, vamos a esperar a que finalice. Ok, listo. Dice con Banorte Consiento, vamos a activar la tarjeta ya. Obviamente que sí la quiero activar. Listo, procesado, registro correcto, recibirás un email con tu folio de registro. De esta manera van a saber que ya están prácticamente registrados. Y aquí abajito están los términos y condiciones. Ok, vamos a checar a detalle los términos y condiciones de Banorte para que no nos vayan a salir con que siempre no. Entonces la vigencia es a partir del 18 de noviembre y el 18 de noviembre es el día donde mejor bonificación va a dar. Porque ya a partir del 19 va a dar 20% de bonificación. Ahora bien, aquí nos dice exclusivamente en compras acumuladas a un solo pago mayores a 12 mil pesos. Aquí yo compraría 12 mil un peso para que no digan que fue mínimo 12 mil o 12 mil un peso para que no pongan perros ni pretextos o más, ¿verdad? En moneda nacional o comercios participantes. Ahorita les voy a enseñar aquí los comercios participantes por si quieren hacer las compras en esos lugares, ¿verdad? Obviamente es donde más conviene. Yo solamente tengo tarjeta de crédito. La bonificación máxima, como lo mencionan aquí, con tarjeta de crédito es de 5 mil pesos. El 30% sobre lo bonificado ya sería para las personas que tengan también tarjeta de débito nómina. Entre las dos tarjetas, la bonificación máxima sería de 6 mil 500. Y vamos a ver la bonificación antes del día 23 de enero. Aquí está, 23 de enero del 2023. Si todavía no nos cae el dinero, al más tardar el 23 de enero, la bonificación tendremos que marcar y hacer una aclaración antes del 8 de marzo del 2023. Y pues aquí ya van a tener que leer ustedes los términos y condiciones más a detalle. Ahora bien, este es el correo de confirmación de la activación o alta de promoción del Buen Fin 2022. Nos da nuestro folio y esto. Esto se los muestro aquí para que ustedes sepan que este va a ser su comprobante y poder utilizar esta bonificación, esta promoción. Sin más que decir, esto es todo y nos vemos hasta la próxima. Disfruten sus compras. Bye, bye.